Hoy en Dronpedia vamos a armar un gate de 4 entradas, está súper interesante y también súper económico y lo van a poder armar sin importar en el país en el que estén, es excelente para practicar porque es pequeño pero con el tamaño suficiente para que pasemos sin ningún problema, así que vamos a ver cómo lo hice. Bien, pues les cuento que caminando por la tienda de autoservicio me encontré con esta casa de campaña que me pareció que estaba bastante económica, es una tienda de campaña para dos personas y mide 2 metros de ancho por 1 metro y medio y la altura es de 1 metro con 5 centímetros, entonces quise revisarla, la compré porque, bueno, está hecha de nylon y dentro viene un fuego de estacas con cuerdas que vamos a poder utilizar pues para fijarla obviamente y lo que me gustó es que viene con estas varillas de fibra de carbono o de fibra de vidrio más bien y como saben pues estas varillas son sumamente resistentes y flexibles y son las que se utilizan en los gates que ya venden fabricados, entonces la idea es armar la casa de campaña, así que vamos a armarla rápidamente y entonces vamos a medir un poco, vamos a marcar con un marcador y vamos a empezar a cortarla con la ayuda de unas tijeras o de un exacto, lo que tengan y vamos a cortar los cuatro lados, así, hasta que tengan una casa de campaña que hemos convertido en un gate y lo mejor de todo es que si les parece muy baja podemos amarrar el centro y podemos subir su altura hasta 1 metro y medio, obviamente las orillas se van a hacer más pequeñas pero la altura es bastante buena, si no son muy experimentados al principio la van a sentir un poco pequeña pero la verdad es que tiene un muy buen tamaño para que empecemos a afinar nuestros dedos y aprendamos a pasar por lugares bastante reducidos, entonces la podemos utilizar simplemente como eso, como un gate para entrenar o podemos armar una pista a su alrededor, yo en este caso aquí armé un 8 que no se ve pero bueno hago por ahí algunos pases y la verdad es que está bastante divertida y no daña al 4. Y bien pues ese es el gate que les quería mostrar, la verdad es que está bastante económico ya que si lo comparamos con algunos gates que ya están prefabricados, bueno son bastante más gustosos. Entonces si les gustó este video por favor regálenme un like y ayúdenme a compartirlo para que más personas conozcan esta opción tan económica y tan divertida para empezar a entrenar y divertirnos un poco con nuestros squads. Si son nuevos en el canal por favor suscríbanse para que no se pierdan ningún video nuevo. Recuerden, esto es Drompedia y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!